Murphy volverá a ponerse en la piel de Akem, el consentido príncipe africano Eddie Murphy. Foto, F. El estudio para Mount Pictures ha dado luz verde a la segunda parte de la icónica comedia, Coming to America, 1988, para la que volverá a contar con Eddie Murphy como protagonista, informó hoy el blog especializado Deadline. El estudio ha contratado a Craig Brewer para dirigir la cinta tras la buena sintonía mantenida con el humorista en, Dolemite Is My Name, un proyecto que acaban de terminar de rodar juntos. Murphy volverá a ponerse en la piel de Akem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le busquen potenciales esposas que lo adulen todo el rato, decide viajar a Queens, Nueva York, y, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente. Kenia Barris está retocando el guión escrito por Barry Blaustein y David Seffield, que ya firmaron el texto de la primera entrega. Coming to America, dirigida por Ian Landis, recaudó casi 300 millones de dólares de dólares y obtuvo dos nominaciones a los Oscar. La secuela verá cómo Akem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a E.U.U., para conocer al próximo heredero al trono de Zamunda. Se espera que actores de la primera parte como Arsenio Hall, Sari Headley, John Amos y James Earl Jones también retomen sus personajes. El rodaje está previsto que empiece este año. Estoy emocionado de que la película salga adelante finalmente, dijo Murphy en un comunicado. Punto. Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla, agregó.